Investigadores de la Universidad de la Prefectura de Kioto han creado una máscara protectora que brilla bajo luz ultravioleta en presencia de rastros de coronavirus, informó Ruters. El efecto se consigue gracias al tratamiento del filtro de la máscara con una pintura fluorescente especial. Contiene anticuerpos de huevos de avestruz que afectan al coronavirus. En febrero del año pasado, los científicos introdujeron una forma inactiva y segura del coronavirus en avestruces hembras y extrajeron muchos anticuerpos de los huevos que pusieron. Podemos producir anticuerpos en masa a partir de huevos de avestruz a un precio bajo. En el futuro, espero convertir esto en una herramienta de prueba simple que pueda ser utilizada por cualquiera, dijo el líder del equipo Yasujiro Sukamoto. 32 pacientes con coronavirus participaron en los ensayos de las máscaras brillantes. Todas las máscaras que llevaban reaccionaron a la luz ultravioleta. A medida que la carga viral disminuyó con el tiempo, la luz desapareció. Las pruebas se ampliarán con 150 participantes.